Casa Calabaza Montaje sobre la disolución del entorno familiar abrirá el primer ciclo de teatro penitenciario A partir del 31 de mayo y hasta el 17 de junio los signos del resquebrajamiento familiar se verán evidenciados en Casa Calabaza Montaje que forma parte del primer ciclo de teatro penitenciario organizado por la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes La puesta en escena ganadora del concurso nacional de teatro penitenciario 2014 ofrecerá funciones en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque los jueves y viernes a las 20, sábado a las 19 y domingo a las 18 horas Casa Calabaza presentada por el colectivo escénico Alarse cuenta con dramaturgia de Mayen Moreno y es dirigida por Isabel Almanza En escena participan los actores Manuel Domínguez, Ángeles Marín, Patricia Hernández, Mireya González y Gloria Castro Esta última señaló que la obra cuestiona la institución de la familia como ámbito fundamental donde se construye el ser humano Habla sobre la experiencia de la autora y se desarrolla en la casa paterna en un ámbito infectado así lo describe la autora del cual pudo salir solo cuando entró a la casa Ella expresa que hasta entonces pudo ser libre Esto es un cuestionamiento que nos plantea por qué se llega a un asesinato para salir de una estructura que nos está dañando El primer ciclo de teatro penitenciario también llevará al Teatro El Galeón del 21 de junio al 1 de julio La Mordida proyecto de la compañía de teatro penitenciario que por medio del clown presenta una mirada irónica sobre la realidad Ambas piezas se presentaron con éxito en la muestra nacional de teatro y son periferias culturales que nos ofrecen visiones originales del mundo a partir de las experiencias de estos dramaturgos mismas que fueron transformadas por sus historias de vida y su experiencia en la cárcel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!